¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de otorgarsele por parte de Deporte Ilustrado el reconocimiento del mejor peso ligero de todos los tiempos. En 1979 Durán sube de división, pero no lo hace el superligero. Opta por llegar directamente a los welters o 147 libras, obteniendo importantes victorias ante Adolfo Virued, Monroe Brox, Jimmy Herr. Y el 20 de junio de 1980, tras derrotar previamente al excampeón mundial welter, el mexicano Carlos Palomino, gana el derecho a optar por la corona welter, retando a la principal figura boxística mundial tras el retiro de Mohamed Ali. El estelarísimo Sugar Ray Leonard, por el título mundial de peso welter, y se lleva la victoria. El título obtenido lo pierde meses más tarde ante el mismísimo Leonard, por descalificación al abandonar en el séptimo asalto. Esta controvertida pelea fue bautizada como el no más. En ella se agregó que el panameño sufrió calambres a causa de una deshidratación por las libras que perdió para poder hacer el peso reglamentario en muy poco tiempo. El 14 de octubre de 2006 fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Riverside, California. Y el 10 de junio del 2007 fue ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Canastota. Durán en el 2012 colaboró y actuó en un reality show televisado llamado Los Durán, donde compartía estelaridad con los demás miembros de su familia. En la actualidad tiene 66 años y se dedica a la administración de un gimnasio que posee en sociedad con otras personas ligadas al boxeo. Así como también atiende su restaurante llamado La Tasca de Durán en la ciudad de Panamá. ¡Suscríbete al canal!